Ay mis vidas preciosas, ¿cómo anda el mundo del espectáculo? Ya todos están bien locos y ya todos hacen de todo Y déjenme decirles que Livia Brito, que por cierto próximamente nos va a sorprender con una telenovela aquí en México a través de la cadena Televisa Déjenme decirles que se acaba de dar una peleada con Patti Chapoy Livia, corren mucho peligro amor Pues hay una escándala que se tienen entre televisoras Y todo esto lo comenzó, miren yo no sé Yo les voy a contar la historia tal cual y ya ustedes dicen Lo que pasa es que un día cualquiera Livia Brito estaba en la playa Pues estaba vacacionando, ella muy rikikuki Entonces llega las cámaras de TV Azteca y un reportero Entonces Livia supuestamente, bueno en lo que se ven en las imágenes Le dice, ¿sabes qué? No, no puedo No me grabes porque yo ya tengo ahorita mismo un contacto con Televisa Estoy grabando con él y no creo que le vaya a gustar que tu televisora me grabe Y ella le dijo de buena manera al principio Pero el vato estaba, no sé, como que tenía la fijación Porque ella grabara, el caso es que no se iba Y Livia se empezó a alterar Entonces se le acercó y empezó a quitarle el micro Y luego le agarraba la cámara y decía Es que ya no me tomes, entiéndelo Y ya se empezó a poner muy grosera Pero ella al principio se ve que le dijo de buena manera No me grabes, no puedo salir para tu medio Pues bueno, así quedó El caso es que empezó a decir cosas en contra del reportero Y en contra del canal en sí, adoraniris Y no es la primera vez que Livia tiene un problema con esto ¿Y qué crees? Pues que llega a los oídos de mi pati chapoy preciosa Que le mando un beso a mi adorada Saludiris ¿Y qué crees? Que se enojó Se enojó de tal manera que tiene planeado un programa especial en contra de ella Y ahora mismo, pues bueno, la producción de Televisa Univision está bien preocupada Porque va a salir próximamente el estreno de Mujer de Nadie Que donde Livia es estelar Entonces es posible que esto pueda afectar la imagen de Livia como parte estelar de la telenovela Entonces la productora pues está pensando en un plan para detener la batalla contra Patti Chapoy Que está decidida a destruirle la vida Porque no es la primera vez que se siente ofendida por las actitudes de la señorita Brito Adoradiris Aquí ella tiene uno de los enemigos más grandes que pudiera tener en el espectáculo Y es que Patti Chapoy a pulso, a pulso se ha ganado el poder que tiene Y pues bueno, también, también hay maneras de decirlo a Adoradiris Aunque al principio se portaba muy correcta Pues bueno, ya el último, ya que le jalaba la cámara Y o sea, ya mal plan, mal plan Pero bueno, él también como reportero y trabajador de la televisión Si ves que el artista ni siquiera te funciona Hay veces que te las echas de enemigo gratis O sea, si el vato no contesta ¿Para qué quieres grabarlo? ¿Para qué le das a Madiokis? ¿Tú también? Pues así está el rollo Adoradiris A ver cómo sucede esta historia Yo los voy a mantener al tanto, mis vidas preciosas Así es que sigan en contacto en Tingo Porque sus comentarios son bien importantes Y los amamos, mis vidas preciosas Tingo está disponible en TikTok, en Instagram y en Facebook ¡Suscríbete al canal!